Perdón por decidir sin consultarte Me tengo que ir y sé que no vas a rogarme Es grande tu ego, no vas a traicionarte Por más que te duela, sé que no vas a doblarte A veces darlo todo no funciona Y yo supe darte tanto amor de muchas formas Mejor me retiro y no hay vuelta de hoja Porque tal parece que con nada te conformas Prefiero ser tu recuerdo, sé que llevas muy adentro Y no estaré esperando que esto pueda funcionar Pues cuando lo intentamos solamente fracasamos Jamás pude cambiarte esa manera de pensar Pero quiero ser tu pasado, pues contigo no he ganado Y siempre que la llegas tú jamás quieres perder Estoy hasta la madre de ser la que se aguante No puedo comprender tu rara forma de querer Prefiero olvidarte porque esto de amarte No me ha salido bien Prefiero ser tu recuerdo, sé que llevas muy adentro Y no estaré esperando que esto pueda funcionar Pues cuando lo intentamos solamente fracasamos Jamás pude cambiarte Jamás pude cambiarte esa manera de pensar No me ha salido bien No me ha salido bien Gracias por ver el video